Les presentamos las noticias de hoy lunes 23 de octubre Dos menores de edad remitidos presuntos responsables de sustraer computadoras y tablet de centro educativo Los agentes de la comisaría de Escuintla fueron alertados por una llamada de un saqueo en la escuela oficial mixta Parcelamiento San Jerónimo, municipio de Zipacate El inmediato despliegue de los policías dio como resultado la ubicación de una mujer y un hombre, ambos de 17 años cerca del centro educativo Y les encontraron tres mochilas en las cuales llevaban nueve lácteos y 18 tablets, por lo que la investigación continúa Accidente que ocurrió en ruta al Atlántico En esta noche anterior se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 71 ruta al Atlántico Donde colisionaron una camioneta agrícola y un cabezal que jalaba una plataforma Tras el hecho se reportan personas heridas por lo que bomberos llegaron al lugar y trasladaron a los heridos al hospital de Guastatoya Mientras tanto en el lugar una vía queda totalmente bloqueada Esposos capturados por estafa y extorsión En el kilómetro 188 ruta alterna que conduce a San José la Arada Chiquimula Policías de la Comisaría 23 detuvieron a los esposos Biker de 42 años y Paola de 28 años El primero tiene dos órdenes de captura por estafa propia Emitida por un juzgado de Quiché y Baja Verapaz En las fechas 5 de mayo del 2022 y 14 de marzo del 2023 Respectivamente mientras que la mujer es requerida por un juzgado de la capital Por el delito de extorsión desde el 20 de septiembre de este año En otro caso en la aldea Santo Tomás de Castilla Puerto Barrio Izabal Fue detenido estuardo de 43 años por ser requerido por un juzgado de ese departamento Por los delitos de encubrimiento propio y portación ilegal de armas de fuego Alto funcionario de Estados Unidos viaja a Guatemala para hablar sobre la transición presidencial El subsecretario de Estado para Asuntos Hemisferio Occidental de Estados Unidos Brian Nichol inicia este lunes un viaje a Guatemala en el que se reunirá con el presidente electo Bernardo Arevalo de León y la actual ministro de Relaciones Exteriores Mario Bucaro Para hablar sobre la transición democrática El ciclón Norma toca tierra otra vez en el noroeste de México como depresión tropical El ciclón Norma tocó tierra otra vez en el noroeste de México esta vez con depresión tropical En Sinaloa tras haber pasado como huracán sobre la península de Baja California en el fin de semana Informa el Servicio Meteorológico Nacional Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!